Porque los huellos no se esperan con anticipación, ya lo verán, ya lo verán Porque la rumba que yo inspiro causa una sensación, ya lo verán, ya lo verán Porque la rumba que yo inspiro causa una sensación, ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán Ya lo verán, 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 ya lo verán Ahora verán que estamos en salsa, estamos en la casa de la bronca Bueno,� tembleras en salsa por acá, en la gente 2005'ta tuleca A mí me encantan政 favoritos, cuando los huellos lo buscan En la gente cayó en salsa que te la pato Tanta y tanta soltas, cuando las llaves de poca Cuéntete que no es la vida como El amor es la vida que a mí me pone a pasar